del país hablamos del aeropuerto internacional de bávaro entendemos que una obra de esa magnitud no puede detenerse entonces existe muchos poderes hay económicos muchos poderes políticos háblenos de eso qué es lo que lo impide como ustedes lo saben hay un interés hay un monopolio hay un control hay una manipulación de impedir la libre inversión en esa zona torpe y ridícula mente se ha hablado de que no se necesitan más empleo que esta obra no va a representar nuevos empleos y el senador amable en énfasis le pregunte de ese senador amable el senador y el senador virgilio se da el doctor se da el habla que dice sedano está sedado el tal sedado está sedado incluso esto esto mira habrán a sur y frank reiner y tienen que ponerse de acuerdo pero ni siquiera es eso yo creo que el gobierno también debe actuar las informaciones que yo tengo que se han hecho todo el experticio ahí con asuntos de navegación internacional porque no van a estar haciendo una inversión si no tienen todo él no así es maría miche pujando con un turismo que obstaculiza que haya otro aeropuerto si se ha demostrado que él lo impide porque pueden convivir bien yo estoy en desacuerdo con el monopolio 60 el espacio está abierto a la gente de frank reiner y iván siempre alrededor del 60 por ciento de todos los vuelos que aterrizan en el país aterrizan en ese aeropuerto único de los aeropuertos más por lo tanto por lo tanto y van a la puerta punta canadél quizá el mejor aeropuerto hay una puja capitalista por el por el por ese mejor monopolio tiene desacuerdo con el que ustedes piensan que van a hacer cuál sería la estrategia porque esto está como frenado monopolizado como bien dicen y apuntan nosotros apelamos al honorable presidente de la república nuestro presidente querido para que pues que se escuche la voz de un pueblo que necesita más desarrollo más dinamismo más bienestar las obras que va a traer ese aeropuerto va a contribuir a seguir el avance y el desarrollo de una provincia sino de una región de la región es el progreso el progreso y frank reiner y pónganse de acuerdo por el bien de esa zona la principal de turismo del país que va a seguir creciendo y en ese crecimiento frank reiner y ha tenido un papel protagónico o yo digo las cosas como son de la misma manera que digo que me opongo al monopolio que se abran el gobierno de la zona el gobierno que le interesen cosas individuales la principalía lo que debe primar aquí debe ser el avance del país total gracias el show sale para todos por encima del interés particular